ahora busque su dolencia alguna persona quiere dar su testimonio pase unas 3, 4 personas por ahí busque, busque ahora, busque su dolencia ya está sana, está sano, pase venga, aleluya de repente queda un poco de dolencias, acerquen los colaboradores, los diáconos que le ayuden con una oración ya, ya sanó, pase aleluya, mire ya se va levantando la señora que pasaría, a ver un momentito para conversar con esa persona pase por acá a ver, pase, pase, a ver vamos a esta persona que fue libertad, oyentes una fuerza sobrenatural así es la persona que está poseída por los demonios pero ahora ya se levantó diga amén Señor Jesús amén Señor Jesús diga la sangre de Cristo tiene poder la sangre de Cristo tiene poder ¿qué sintió usted en la oración? sentía un fuego, un calor en mi cuerpo oyentes esta mujer dice que sintió un fuego, un calor la palabra de Dios dice que Dios es fuego consumidor ¿sufre de algo usted? yo siempre cuando lloro vengo a la iglesia, me liberto y siento acá como una mariposa que me anda por mi cabeza pero yo me toco en nada me duele mucho la cabeza tengo una opresión aquí se le duele su cabeza y una opresión en el pecho y ahora en el nombre del Señor Jesucristo, a ver busque su dolencia ¿cómo está? yo no tengo dolor no hay dolencias ¿quién le ha sanado? Cristo Jesús ¿en qué iglesia? Pentecostal a José y alegría comienza a acontecer los milagros en este culto de doctrina hoy lunes 28 de mayo del 2023 que maravilla gloria a Dios esa persona sintió como un fuego dice hebreos capítulo 13 dice no es Dios fuego o capítulo 12 no es Dios fuego consumidor Dios es fuego consumidor amén y lo consume los demonios esta persona sufre dolencias en la cabeza perturbaciones opresión del corazón el diablo la quiere matar porque la misión de Satanás es matar destruir y hacer todo lo malo pero Cristo dice yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia amén vida en abundancia y el Señor la libertado y ahora está sana y curada ¿ya sanó? por eso ya sanó todavía ya acérquese allá allá voy a conversar con los que se han sanado todavía no se sana acérquese allá allá están los hermanos para que ¿ya su nombre? ya esto Petronila y tenía ya una aquí en mi matriz me dolía tenía problema y ahorita ya no me duele nada mi cabeza hoy 28 de mayo del 2023 le hemos orado en el nombre del Señor Jesucristo en la iglesia pentecostal a cosecha no hay dolencia ya no hay dolencia ¿qué tiempo ha estado con su dolor? unos tres meses ya ¿el mes? orando de cabeza ¿cabeza? también ya me sanó ya no tengo nada de dolor ¿y la matriz te le dijo? también mi matriz he hecho un voto de 100 soles ya está sana ya estoy sana y ya di mi voto de 100 ¿contenta con el milagro? contenta con mi milagro el Señor Jesucristo ¿el Señor Jesucristo en qué iglesia le ha sanado? de costal a cosecha Dios le bendiga por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo ¡qué maravilla! su nombre Rosa Valdera ¿en qué salud? he tenido 20 días de enfermedad del dengue 20 días con el dengue 20 días con esta enfermedad del dengue y hoy 28 de mayo del 2023 en la iglesia Pentecostal a cosecha ha recibido las oraciones ¿cómo se siente? hoy día me ha quemado toditito mi cuerpo me he llenado de sudor y ya no tengo nada me quedaron las dolencias de los pies de los huesos y ahorita ya no siento nada terrible son los síntomas del dengue pues le dolía todo su cuerpo sus huesos sí ahora no hay dolor ya no hay dolor ya estoy sana y curada gracias a Dios y hoy 29 de mayo lo habíamos dicho hace un momento 28 estamos 29 de mayo del 2023 en el culto de doctrina ya está sana y curada estoy sana y curada ¿quién le sanó? Cristo Jesús ¿en qué iglesia? Pentecostal a cosecha yo tengo picazón al cuerpo y tengo tres meses con esto y recién me ha sanado hoy día porque yo he estado en un desierto lejos no he podido salir porque no había movilidad para salir a la iglesia y el agua ha estado bastante por allá donde he estado ya está sana hice dos ayunos para que Dios también las agüitas los alejara para que puedan pasar los carros para salir para acá y he salido recién en ti ayer ahora ya no hay picazón ya me ha sanado la picazón ¿qué iglesia no? Señor Jesucristo ¿en qué iglesia? en que te costó la cosecha Dios le bendiga Dios le bendiga por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo su nombre yo me llamo Simona de que sanó hoy 29 de mayo del 2023 en la iglesia Pentecostal a cosecha bueno yo venía a dar mi testimonio yo mi hijo se desapareció el 30 de abril y no lo encontrábamos 20 días que no lo encontramos yo vine aquí a la iglesia a prometer un voto sobre mi hijo si Dios me permitía pero gracias a Dios que si Dios apareció y apareció pero muertito enterrado si le venía a agradecerle a Dios porque ella permitió un voto está cumpliendo porque la palabra de Dios dice cuando a Dios haces promesa no tardes en cumplirlo Dios le respondió su oración si Dios me respondió ¿en qué iglesia? cosecha ¿cómo se llama esta iglesia? la cosecha a ver acerque acerque diga iglesia iglesia pentecostal la cosecha la cosecha ¿de qué lugar viene? yo vengo de hueca de barro Dios le bendiga Dios le bendiga por su testimonio alávale a Cristo alávale alávale al Señor Jesús oyentes le invitamos para este miércoles campaña contra las brujerías hechicerías y enfermedades incurables a partir de las 7 de la mañana y 1 de la tarde este miércoles 31 de mayo aleluya a partir de las 7 de la mañana todos a la iglesia pentecostal a la cosecha nuestra sede nacional en Chosica del Norte la victoria Chiclayo todos son bienvenidos seguimos conversando su nombre Nancy mi niña se me enfermó tenía tos fiebre flema acá en la nariz y en el pecho lo hice nobulizar dos veces nada medicina que gastaba nada ampollas y ya le dije a Dios te lo dejo en tus manos mi niña yo sé que tú la vas a sanar y prometí dar testimonio y voto de agradecimiento y ya está bien ya se sanó ¿quién le sanó a su niña? Jesucristo ¿en qué iglesia? pentecostal a la cosecha milagros sanidades y liberaciones que acontecen en la iglesia pentecostal a la cosecha seguimos conversando su nombre Natalie de que sanó hoy 29 de mayo del 2023 en la iglesia pentecostal a la cosecha pastor yo desde el día sábado estaba con el dolor de vientre y de cintura y un dolor en la pierna que me impedía bastante para caminar entonces me puse a orar y le pedí a Dios y me eché agua en mi vientre y en mi cintura y en mi pierna y ahí como me pasó un poco y hoy día con la oración ya mi pierna no me duele increíble ¿verdad? ¿de qué lugar lo visita? de allá Ferreñafe ¿quién le sanó? el Señor Jesucristo ¿en qué iglesia? pentecostal a la cosecha también estamos en Ferreñafe ya la entrada de Ferreñafe junto a la antena de Radiovisión Dios le bendiga aplauso para el Señor Jesucristo todos, todos alábale, alábale alábale a Cristo su nombre María ¿de qué sanó hoy 29 de mayo en la iglesia pentecostal a cosecha? he estado con dengue toda una semana y con hemorragia y hoy día he venido con bastante picazón en los pies pero ya con oraciones y con la ayuda de Dios ya estoy sano que buena noticia el dengue se sana en la iglesia pentecostal a cosecha sin ninguna medicina terrenal amén aquí tenemos la medicina de lo alto el Señor dice yo les traeré sanidad y medicina los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad amén los hospitales están llenos las autoridades pues se preocupan están llenos los hospitales de tantos enfermos de dengue ya pero usted tiene esos síntomas tiene esa enfermedad venga a la iglesia pentecostal a cosecha gratuitamente aquí no va a ser cola para que lo atiendan aquí el Señor le atiende inmediatamente usted viene con fe en Dios para el que cree todo es posible amén esta persona una semana con los síntomas del dengue que síntomas tenía dijo esto fiebre dolor de cuerpo vómitos dolor de cabeza hemorragias hemorragia también que terrible eso ya es grave y ahora está sana si estoy sana y curada ¿no hay esos síntomas ya no tengo ¿quién le sanó? el Señor Jesucristo ¿en qué iglesia? pentecostal a cosecha ¡qué alegría! una persona sana y curada del dengue oyentes hoy 29 de mayo del 2023 en la iglesia pentecostal a cosecha atención enfermo de dengue atención católico libres pensadores hermanos de otras denominaciones usted que está enfermo con cáncer quizás o sida o desahuciado de la ciencia médica o cualquiera que sea su enfermedad venga venga a la iglesia pentecostal a cosecha en Chosica del Norte la Victoria Chiclayo sede nacional de la iglesia pentecostal a cosecha también estamos en Juan Fanning 457 ahí los cultos son 8 de la mañana 11 de la mañana y 2 de la tarde también en Tumbes estamos ubicados en el sector Quebrada Grande en plena Panamericana que va de Tumbes hacia Aguas Verdes este miércoles también habrá campaña ahí Dios estará haciendo grandes milagros a partir de las 7 de la mañana y 1 de la tarde seguimos conversando acérquese su nombre mi nombre es Yaneth ¿en qué sanó? yo voy a dar mi testimonio sobre que hace mucho tiempo he sufrido con dolor de cintura y gracias a Dios yo estoy sana y curada ahora ¿y quién le sanó? Cristo Jesús ¿en qué iglesia? en la iglesia pentecostal a cosecha gracias por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo su nombre Ana Valdera he venido con dolor de cabeza y cansancio de mi cuerpo me ha orado ha caído por tierra ya me pasó hoy lunes hoy lunes 29 de mayo usted ha venido con dolor de cabeza dice cansancio de mi cuerpo ¿cuántos días estaba así? desde ayer de ayer está así y ahora le han orado dice que cayó por tierra porque la palabra de Dios dice pondrán las manos sobre los enfermos los hombres de Dios pusieron las manos no resistió la oración cayó por tierra y ahora ya se levanta sana recuperada ¿quién le sanó? Señor Jesucristo ¿en qué iglesia? en la iglesia Pentecostal La Cosecha ¡qué alegría! ya está sana y curada ¡Gloria a Dios! su nombre es Rosa ¿de qué sanó? hoy 29 de mayo en la iglesia Pentecostal La Cosecha hasta semana pasada miran salí curándose mis oídos y me picaba y me dolía y al siguiente día no al mismo día este oré a Dios y ofrecí dar mi testimonio y al siguiente día amanecí bien gracias a Dios ¿se da cuenta cómo a Dios le gusta que testifiquemos lo que Él hace en nuestra vida ¿verdad? usted estaba con granos en sus oídos y prometió Señor voy a dar testimonio en la iglesia Pentecostal La Cosecha si usted me sana y ya está sana y está cumpliendo con lo que prometió milagro de Dios milagro de Dios milagros de Dios aleluya su nombre yo Tomasa Tomasa y me duele la cintura me duele la cabeza ¿y ahora cómo está? bastante me duele también me duele un poquito y ahí ¿qué va a dar testimonio? a ver Dios acérquese un colaborador ahí por favor para la que le haga una oración aleluya vamos conversando con los que se han sanado ¿ya? su nombre María yo venía a dar testimonio de mi comadre que vino enferma mal con la gastritis que los doctores no le hacían mal la medicina bien y yo orando por ella cogí un voto y gracias a Dios hoy día he dado el votito y ya el voto y ya está sana y curada su familiar ya está sana de gastritis y mi hijo también acá hay un dolor de estómago se le elevaba la barriga cuando comía y le dolía fuerte el estómago y ahora que he venido ya también ya está sano vení a dar mi testimonio porque con un voto que he dado y gracias y nos ha sanado a sus familiares nuestro Señor Jesucristo oraciones de que iglesia iglesia Pentecostal que buena noticia Dios le bendiga Dios le bendiga por su testimonio su nombre Arlene de la Cruz de que sanó el 28 o 29 de mayo del 2023 en la iglesia Pentecostal la cosecha el sábado en la tarde caí con dolor de cuerpo me rían los ojos la cabeza y fiebre entonces llegó una hermana colaboradora el domingo a visitarme y oró por mí se me quitó la fiebre y es el dolor de cabeza pero me quedó dolor de riñones y de pies y ahorita me han orado ya gracias a Dios el Señor y me sanó no son síntomas del dengue los síntomas son del dengue también mira otra persona que terrible y ahora está totalmente sana ya si gracias a Dios que los riñones me dolían cantidad pero ya el Señor ya me ha sanado ya le sanó ¿en qué iglesia? iglesia pentecostal la cosecha Dios le bendiga otra persona sana y jurada para la gloria de Cristo Jesús alábale alábale gloria a Dios gloria a Dios qué alegría su nombre Virginia yo quiero dar mi testimonio de mi papá de que mi papá hace un año cayó enfermo que tenía esto le habíamos sacado ecografía y tenía úlcera en el estómago estaba del hígado estaba mal nos dijo el doctor el doctor dice que nos cobraba más de dos mil soles pero nosotros nos reunimos con mis hermanos y dijimos que lo íbamos a dejar en las manos de Dios que hiciéramos un voto y que Dios lo iba a sanar a mi papá y hace poco le han sacado ecografía y mi papá ya no tiene nada increíble verdad como los que confían en Dios no son avergonzados su papá le dijeron que tenía úlcera verdad y estaba delicado posiblemente debería cooperarlo no solamente nos dijo y ustedes hicieron un voto y después le han hecho otro examen y ya no hay úlcera ya no necesitaba del hígado sí milagro de Dios aleluya qué maravilla qué maravilla su nombre Aracel de que sanó hoy 29 de mayo en la iglesia Pentecostal la cosecha me estaba doliendo demasiado mi diente y entré en oración y me calmó mi diente me dolía a su diente le dolía bastante y también antes de orarle le dolía ha estado con el dolor aquí ha estado con el dolor y ahora después de la oración no hay dolor ya no tengo dolor y le han puesto anestesia ajá y también tenía dolencia de mi cuerpo y en oración que hasta orando a las 11 de la noche también se quitó mi dolor ¿quién le sanó? nuestro Señor Jesucristo ¿en qué iglesia? la iglesia Pentecostal que maravilla otra persona sana y curada para la gloria y honra del Señor Jesucristo y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre dice el Señor Jesús yo lo haré para que el nombre del Padre sea glorificado en el Hijo le pedimos al Padre en el nombre del Señor Jesús las personas se sanan y glorificamos al Dios que ha creado los cielos y la tierra ¿verdad? ¿cuánto decimos gloria a Dios? todos gloria a Dios su nombre Gladys Elizabeth Adavances yo voy a dar mi testimonio que hace un mes mi niña tuvo fiebre y convulsionó el doctor dijo que de repente iba a quedar especial por lo que se torció sus bracitos sus piernitas y entonces mi esposo tiene un familiar que es de acá de la iglesia Pentecostal el de Pentecostal la cosecha y le hizo orar un agüita a cielo entonces me dice toma pásale el agüita a cielo y yo le pasaba de vez en cuando así hasta que a las 5 horas ella se queda dormida se queda dormida y después despierta y ya sus bracitos estaban normal sus piernitas estaban normal y doy gracias a Dios que la oración del justo fue de mucho un hombre de Dios miembro de la iglesia Pentecostal la cosecha oró por un poco de agua y esa oración no cuesta es gratuita y le pasaron a la niña que estaba delicada y quedó sana milagro de Dios yo le bendiga por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo su nombre reina bravo del dolor de piernas y de cintura que yo tengo cansancio no puedo caminar porque camino unas 2, 3 cuadras y me duele hartísimo y como yo siempre vengo acá porque yo soy miembra pero que pasa de que no me doy mi testimonio yo digo por eso me volverá antes de orar le tenía el dolor si acá en su cintura usted se toca la cintura las piernas también ahora no hay dolor no estoy tranquilita por eso que estoy aprovechando que iglesia no el Señor Jesucristo en que iglesia en la Pentecostal la cosecha yo le bendiga por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo su nombre David David voy a dar mi testimonio del 25 de enero de este año que vine del ICAO con las manos que me se engarrotaba me enduraba el estoma el cuerpo me se adormecía caí temblando de la nada y ahora ya estoy sano y curado ¿quién fue su médico? Cristo Jesús ¿en qué iglesia le sanó? Pentecostal la cosecha gracias por su testimonio Dios le bendiga acérquese amigo diga amén Señor Jesús amén Señor Jesús ¿cuál es su nombre? Pablo Chaveta Miñope don Pablo de Quesanoy 29 de mayo del 2023 en la iglesia Pentecostal la cosecha bueno yo venía desde Lima me venía hasta Cachiclayo a verlo mi mamacita y estaba un poco mal allá me sacaron los análisis la clínica y me dijeron que tenía que operarme y me dijeron que tenía la bicícula y tenía el hígado graso y me mandó unas medicinas y me puse por las venas y me hizo calmar nomás ¿la vuelta le volvió? y me volvió de nuevo y mi mamá está acá como ella congrega en la iglesia de la Pentecostal la cosecha y me dijo vámonos a la iglesia ¿prima vez vienes para acá? y me he venido para acá ¿prima vez vienes? primera vez vengo para acá o sea primera vez llegas el doctor te dijo que tienes que operarte de la bicícula del hígado graso ¿usted tenía sentía el dolor? tenía bastante dolor ¿y ahora? y ahora ya no lo tengo nada ¿desapareció el dolor? se desapareció desapareció el dolor ¡qué alegría! está sonriente el amigo que nos visita desde Lima viene primera vez a la iglesia Pentecostal la cosecha aquí nuestra sede nacional Chocica del Norte la Victoria Chiclayo y queda sano y curado el señor le operado de la bicícula y del hígado graso en Lima también nos puede visitar en el Girón Moquegua 568 ya en pleno centro de Lima y cultos tenemos todos los días también ¿está contento con el milagro? sí estoy contento bueno estar contento ¿verdad? sí estoy muy contento y gracias a Dios que me curó toda mi enfermedad que tenía y la bendiga por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo su nombre Paula de mi rodilla que ya no podía caminar así porque yo ya no podía caminar y yo me arrodillé en las noches a las oraciones de la radio y le pedí al Señor que me sanara para poder yo caminar porque vivo en el campo y para poder venir y testificar el nombre del Señor ya está sana ya está ispánico ¿quién le sanó? nuestro Señor Jesucristo ¿en qué iglesia? Pentecostal a cosecha yo le bendiga gracias por su testimonio gloria a Dios su nombre milagros ¿de qué sanó el 29 de mayo en la iglesia Pentecostal a cosecha? estaba que me dolía más de una semana el dolor de cuerpo fiebre me pasaba y vuelta me venía dolor de cuerpo y fiebre le pasaba y le dolía y le volvía dice ¿no? sí ¿y su cuello también le dolía? sí mi cuello y una parte de acá la cintura y ahora ya no ¿usted ha venido así? sí cuando estuve sentada estaba con fiebre ¿así antes de orar le ha estado con fiebre? sí ¿ahora toca la temperatura? ya no tengo ¿no hay fiebre? no ¿desapareció esa fiebre? sí ¿quién le sanó? el Señor Jesucristo ¿en qué iglesia? iglesia Pentecostal a cosecha ¡qué maravilla! ¡qué maravilla! ¡gloria a Dios! ¡aleluya! ¡aleluya! de esa manera testifican las personas que llegan a la iglesia Pentecostal a cosecha usted que nos escucha esta hora oyente no solamente se quede escuchando venga con su familia cualquiera que sea su denominación usted es un católico Cristo le ama hermano de otra congregación libre pensador venga este miércoles estamos de campaña hay almas que salvar y enfermos que sanar este miércoles a partir de las 7 de la mañana la campaña en oración y ayuno guerra a todas las brujerías hechicerías y enfermedades incurables la entrada es gratuita y las oraciones también son gratuitas aleluya su nombre Rosana ¿de qué sanó? he estado con dolor de estómago dolor de cabeza ahora a la mañana no más hoy 29 de mayo del 2023 usted ha venido con dolor de estómago y dolor de cabeza ¿verdad? sí ¿y ya lo oraron? ya he caído ya me descansé ya me descansó ¿quién la hizo descansar? señor Jesucristo ¿en qué iglesia? la iglesia ya está descansada Cristo la hizo descansar porque él dice venir a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar evangelio san mateo capítulo 11 versículo 28 su nombre Patricia ¿de qué sanó? tenía dolor de cabeza dolor de estómago dolor de cuerpo ¿ya? ayer caí estaba mal ¿cómo está? ahorita ya no hay nada no tengo ¿qué iglesia sanó? el señor Jesucristo ¿en qué iglesia? la iglesia Pentecostal la cosecha Dios le bendiga por su testimonio para la gloria y honra del señor Jesucristo su nombre Melchora ¿de qué sanó? y 29 de mayo en la iglesia Pentecostal la cosecha el día viernes estuve con dolor de cabeza dolor de cuerpo dolor de garganta todo me dolía cerebro he estado tres días así bien mal pero gracias a Dios llegando a la iglesia Pentecostal la cosecha ¿quién le sanó? señor Jesucristo ¿en qué iglesia? la iglesia Pentecostal la cosecha gracias a Dios gracias a Dios está sana y curada ¿cómo no darle gracias al Dios que ha creado los cielos y la tierra? Jehová es bueno fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían Nahún capítulo 1 versículo 7 oyentes su nombre Norma ¿de qué sanó? hoy 29 de mayo en la iglesia Pentecostal la cosecha unas hincadas en mi vientre pero ya me quitaron ¿no hay hincadas? ya no hay también voy a dar mi testimonio que yo prometí hace tres semanas caí con el dolor de cabeza y fiebre con hincadas en mi cuerpo que no lo soportaba pero yo con oración y oración mi esposo me decía ponte en pollo pero yo no le hacía en casa sí pero con algo agorado que me pasé me bañé todo mi cuerpo me quitó ¿qué iglesia no? el Señor Jesucristo ¿qué iglesia? Pentecostal yo le bendiga por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo su nombre yo le bendiga pastor he venido en la noche estaba mal me dolía mucho el cerebro y hoy día he venido igual y ya me han orado el hermano y sí me ha pasado hoy 29 de mayo ha llegado al culto de doctrina con dolor de cabeza dice ¿no? sí y me cansaba el cerebro como una que algo me aprisionaba y le hemos orado en el nombre del Señor Jesucristo ahora no hay dolor ya no hay dolor ¿quién le sanó? el Señor Jesús ¿en qué iglesia? de la iglesia Pentecostal a cosecha ¡qué maravilla! ya está sana y curada gloria a Dios la última persona que conversamos acérquese su nombre Mari Martínez ¿de qué sanó el 29 de mayo del 2023 en la iglesia Pentecostal a cosecha? tengo dos testimonios yo he estado en Ecuador he tenido a mi hijita que ha estado embarazada entonces yo hice un voto con mi Dios para que mi hija salga bien porque ha estado mal tuvieron que poner sangre pero gracias a mi Señor mi hija ya está bien ¿y los otros testimonios? el otro testimonio hermano es de como yo estamos en ayuno ¿no? y el demonio estaba luchando fuerte y un día después yo me pongo a orar y el demonio estaba atrás de mí riéndose burlándose de mí para que yo deje o sea me coja miedo eso ha pasado en Ecuador porque yo estaba ahí y ahora yo me siente más liberada gracias a Dios más liberada está ¿verdad? y con la alegría de que mi hija está bien su hija ya está sana ¿quién le respondió su oración? mi Señor Jesús Señor Jesús ¿verdad? usted es miembra de la iglesia le estoy preparando para el bautismo preparándose para bautizarse y ya Dios le responde ¿verdad? porque Dios dice clama a mí y yo te responderé aplauso para Cristo Jesús qué alegría oyentes Dios responde las oraciones en la iglesia pentecostal a cosecha la iglesia del Señor Jesús amén este miércoles no se olvide estamos de campaña la campaña guerra toda la brujería hechicerías hechicerías y enfermedades incurables a partir de las 7 de la mañana todos este miércoles traigan todos los enfermos si usted no está enfermo también puede venir oyentes usted no puede estar enfermo físicamente pero espiritualmente puede estar enfermo y el Señor le ofrece también sanarlo físicamente y espiritualmente venga con su familia le damos la dirección que es importante estamos ubicados a la altura del paradero morante en Chosica del Norte distrito de la Victoria en esta provincia de Chiclayo le recuerdo que todos son bienvenidos y la entrada es libre para todos amén aleluya quien vive nos ponemos de pie vamos a hacer la oración de fe vamos a despedirnos de los oyentes del programa la voz de salvación y también de los que nos ven de la página web página web de la iglesia pentecostal a cosecha que Dios les bendiga aleluya que Dios les bendiga